Música Estuvieron acertados en defenderse, hubo muchas tacadas buenas del arquero, muchas pelotas algunas de los cuadros, pero realmente quedé muy satisfecho, muy conforme con lo que fue la situación del equipo, hicimos un primer tiempo que nos teníamos que haber vivido una diferencia de 2 o 3 goles, lamentablemente no ocurrió así porque fallamos en la definición y cometimos un error defensivo que ya lo aprovecharon muy bien, y en el segundo tiempo, a pesar de que esos cuerpitos se defendieron bien, nosotros seguimos con otra actitud, ampliando la cancha, teniendo buenos rotaciones de balón, presionando en unos momentos, que era prácticamente la salida de ellos, que eso generó el desgaste, y cuando encontramos el gol, que se veía que en cualquier momento lo podíamos convertir, compartimos uno más y ahí creo que nos llevamos una diferencia justa y no hay más justo. Siguiente pregunta, Jorge Navarro. Gracias. Buenas noches. Profe, me da la sensación de que estos triunfos son los que se disfrutan más, porque fue un partido muy emotivo, y aparte porque Barcelona buscó por todos los medios posibles tratar de desempatar el encuentro. Profe, ¿cuál fue el diálogo en el Camerino? Porque si bien es cierto Barcelona arranca con un gol muy tempranero, pero también el empate viene casi que a teclo seguido, y luego y otra vez que usted ya lo ha reseñado, pero ¿en el Camerino hubo algún diálogo, un cambio de estrategia, o básicamente el mismo libreto para el segundo? No, la idea es que siguiéramos ampliando la cancha, que fuéramos por afuera, que siguiéramos generando el fútbol en la espalda del volante con el título, y sobre todo que siguiéramos con la misma intensidad que habíamos propuesto el juego, del lado de mucho ritmo, mucha intensidad, que el rival sabía que estaba sintiendo un poco el ritmo de juego, y que no bajáramos sobre todo la intensidad. Y bueno, tener cuidado con alguna cosa buena que hacían ellos, como alguna transición rápida que nos sacaron. Pero básicamente, repito, fue eso que siguiéramos generando por la banda, y que siguiéramos triangulando y haciendo dobles laterales, que lo hicimos muy bien. Y bueno, mover la pelota rápida en otros momentos, para dejar mano a mano los ales de fuera con el lateral, para poder encarar. Y también hicimos un cambio que habíamos ejecutado bien la pelota quieta, y que habíamos generado peligro allí, que siguiéramos insistiendo. Así que, repito, nada común, conforme.